Con esta música algo de la banda nos vamos saludando toda la gente Oaxaca y Guerrero Saludamos para todos los amigos Auecuta, Peras, San Isidro de la Raya, San Marco, Peras, San Juan de Murrió So, so, so So, so Nos vamos saludando para todos los amigos Oaxaca y León Eso Hey, 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 hey Saludos para toda la gente Las Huerta, Peras, Escupeta, Ciedrastún Oaxaca y León